¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Antes de nada, dejadme deciros que el vídeo de ayer lo petó, me encantó ver el vídeo de la batalla de fusiones y hoy vamos a continuar con este vídeo, vamos a continuar viéndolo y analizándolo porque muchos de vosotros estáis analizando estos gameplays y me están gustando traerlos al canal, pero es que aparte de eso, se ve espectacular, se ve el Tenkaichi 4, el Sparking Zero, se ve realmente espectacular y lo vamos a disfrutar. Sale el día 11 gente, me estáis hablando mucho por Twitter, me estáis comentando muchísimas cosas a través de Twitter sobre el Sparking Zero y estamos disfrutando otras muchas cosas y os tengo que decir que vamos a sortear un Dragon Ball Sparking Zero en la salida del juego. Vamos a hacer un montón de cosas, por eso es importante que estés suscrito, que actives la campanita y hoy, ¿qué os parece si vamos a reaccionar al rematch? ¿Qué significa rematch? Vimos un combate de Gogeta vs Vegetto y ahora vamos a ver lo que viene siendo el rematch. El rematch es la revancha, por así decirlo, ¿vale? De Gojira, que se ve espectacular, se ve espectacular, contra Vigiro. Pero es que luego hay más combates, vamos a ver esta revancha, va a ver como este rematch, a ver como es. Vimos un bug, por cierto, en el vídeo pasado, en los agarres de poder vimos un bug que no nos gustó mucho, ¿vale? Pero espero que Bandai lo solucione con el parche día 1 de salida, si no es que lo ha solucionado ya. Ahora, Vegetto y Gogeta, personajes que tienen habilidades bastante interesantes, rápidas, frenéticas, insanas, como queráis llamarlo. Es un combate vibrante, ¿no? Que estamos viendo, esperamos ver que hayan transformaciones, se pegan fuerte. Me gusta como Vegetto pega con las piernas, tengo que decirlo, me gusta como Vegetto pega con las piernas. Todo, todo, todo hay que decirlo, gente. Ese Kamehameha también me ha gustado. Y, bueno, qué decir de las auras... ¡Guau! ¿Cuál ha sido esa habilidad? Me he vuelto loco, ¿eh? Ahí vamos con el Super Saiyan. Cuando se transforma en Super Saiyan... Además, yo lo estoy visualizando en 2K. Cuando se transforma en Super Saiyan, es una auténtica pasada este juego. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Pelear debajo del mar, pelear arriba. Yo, gente, de verdad, no, no, no... Todavía no doy crédito a lo que estamos viendo en Dragon Ball Sparking Zero. ¡Ahí va! No le ha pillado, no le ha pillado el finisher, ¿eh? No le ha pillado. Pero está pegando fuerte, ¿eh? En Super Saiyan se nota que Gogeta en Super Saiyan pega como más rápido. No sé si más fuerte, porque no me he puesto a virar las barras de vida, pero sí más rápido. Vegetto, compañero, estás acabado. Estás acabadísimo, compañero. O sea, a ver... Madre mía, la aura del Super Saiyan... ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Ha cambiado a Goku. Ha cambiado a Goku, compañero. Ha cambiado a Goku. ¡Qué feo eso, eh! ¡Qué feo! En el último momento... ¡Plas! Te cambia. Se destransforma. Pues este Gogeta no está en Super Saiyan Blue. Cosa que me parece un poco, un tanto extraña, ¿no? Que no esté en Super Saiyan Blue. Pero bueno, de momento... La cosa va bien, ¿eh? Este Goku sí que es el que se transforma en Ultra Instinto. ¿O le ha roto todo el traje? ¿Big Bang Game A Me A? Lo ha reventado. ¿Le ha dejado...? No, no la... Iba a decir, lo ha dejado uno de vida. Pero lo ha reventadísimo. Lo ha reventadísimo. Si el combate de antes era frenético, este lo es todavía más, ¿eh? Este lo es todavía más, gente. ¡Ojo, cuidado! Está buscándolo porque no lo encuentra. Está buscándolo. Lo que no sé es por qué se ha puesto todo en blanco y negro. Como que se ha quitado el color. ¿Me lo sabéis decir a través de los comentarios el por qué? ¿Porque lo está buscando y no lo encuentra, tal vez? Es que el mapa, claro, es tan grande que si te escondes... Si te escondes, imagínate dónde vas a parar, ¿eh? Está grande el mapa... Ya está Vegetta ahí. Ya está Vegetta ahí para darte lo tuyo, compañero. Para darte lo tuyo y lo de tu prima. Es que peca muy fuerte, Gogeta. ¿Super Saiyan Blue? Uf, cómo se nota el Super Saiyan Blue, ¿eh? Uf, 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 uf. Vegetta, lo siento. Descansa en paz porque... La que te van a dar... Va a ser buena, ¿eh? La que te van a dar va a ser buena. ¡Ole! No le ha dado. Lo ha esquivado, gente. Lo ha esquivado. ¿Cómo puede ser posible que lo haya esquivado? Uf. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Toma. Ya tiene el enrage, el modo enrage. Ya tiene el modo enrage. Uf, este Kamehameha es brutal, ¿eh? Este Kamehameha es brutal, gente. Este Kamehameha es brutalísimo. No te pongas en base con Gogeta. Sigue con el Blue. Bueno, ha cambiado a... A Goku y Vegeta Super Saiyan Blue. ¡Vaya tela! ¡Uf! ¡Madre mía, el Vegeta como revienta también, ¿no? ¡Uf! ¡Que el Vegeta pega fuerte también, gente! Yo ya no sé cuál es el que pega más... ...mejor de todos. Lanza un Godfine on Flash. Lanza un Godfine on Flash. Dos, uno... Ya está, time up. ¿Freezer? Uf, la voz de Freezer, ¿no? En inglés. Uf, un poco feo. Let's do this. Let's do that. Uf, este Goku. Tremendo este Goku, gente. Tremendo. Amazing. Amazing this Goku. Espero que gane Goku, ¿eh? Espero que gane Goku. Te lo digo. Te lo digo, gente. Espero que gane Goku. Y va a ser que no, porque el compañero ha seleccionado a Freezer. Con lo cual, tenemos un boss. ¡Hala, qué choque de poder! ¡Hala! ¡Qué golpe frenéticos de poderes, ¿no? Pues le ha ganado Goku el... ¡Kaiuken! ¡Oh, oh! ¡Come on! ¡Let's bat, Kiwi! Pues este Goku tiene buenas... Tiene buen moveset, este Goku, ¿eh? Tiene muy buen mid-set. Eh... Moveset. Pero no tiene nada que hacer contra Freezer, la verdad, gente. Pero ha dejado varias escenas y varias cositas. Claro, depende que el ataque... Me gusta que la ropa se está rompiendo, pero depende del ataque que utilices, se rompe de una forma u otra. ¡Fua! ¡Vaya tela! ¡Ha cambiado Piccolo! ¡Vamos! ¡Ay, Piccolo! Que Goku... Que Goku te va a pegar un poquito, ¿eh? Que Goku te va a pegar un poquito, Picolín. ¡Picolín! ¡Picolín! Tranquilito. Tranquilito, Picolín. Tranquilito, Picolín. ¡Picolín! Vale. Tiene modo el Rage. ¡Buah, me encanta! Cuando el mapa se vuelve así, me encanta. ¡Es el Big Cannon! Ni siquiera la ha dado, bro. ¡Hola! ¡Hola, ha esquivado también! ¡Qué buena esa, eh! ¡Lo ha esquivado también! ¡Hola! ¡Ah, un poco más y tenemos choque de poderes! ¡Un poco más y tenemos choque de poderes, eh! Pero Goku ha... Goku ha fallecido. Ahora va a enfrentarse a Vegetta. Entiendo, ¿eh? Con el Scouter. Lo está buscando. ¿Ya lo tiene? No. ¿Lo escucho por detrás? Ahí está. Vegetta Scouter que no va a durar nada. Pero nada va a durar Vegetta Scouter. Lo que yo te diga. Es que no le va a durar nada. ¡Uf! Bueno. Bueno, se defiende bien Vegetta, eh. Piccolo tiene menos vida, eh. No, pero ya está. Ya está. Ya está. Ya está, gente. Pues Piccolo va a caer, eh. Piccolo va a caer. Olé, cómo ha esquivado a Piccolo. Lo ha bloqueado. Qué crack. Lo ha bloqueado, gente. Qué crack. Eh, batalla épica, eh. Vuelve con Freezer. Bueno, está ahí Krilin, pero Krilin ni pincha ni corta. ¿Golden? Me pido las voces en japonés, eh. Pero bueno, no pasa nada. Cuando tengamos el juego ponemos las voces en japonés. Madre mía. Bueno, 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 bueno. 15 segundos. 15 segundos. Esto está visto para sentencia, eh, gente. Esto está visto para sentencia. Está visto para sentencia. Give him the place. Give him the 70s. No sé quién gana, eh. Bueno, creo que él, porque ha derrotado a Goku. Todo por time up. Todo por time up. Gana él, pero por time up. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado. Bueno, chicos, pues en el siguiente vídeo reaccionaremos a la otra parte del gameplay. Espero que os haya gustado. Como ya sabéis, el canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. Twitter, porque en Twitter os vais a enterar de un montón de noticias y novedades de Sparking Zero. Sortearemos y haremos cositas del Sparking, así que atentos al canal, ¿vale? Muy importante. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y darle al botón de like. Chao, gente. Hasta la próxima. Chau.